¡Uuuh! 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 ¡Quinta salida para la cigarras! ¡Quinta salida! ¡Quinta salida! ¡Quinta salida! ¡Aleee! ¡Macerda! ¡Aleee! ¡Compadre, ¿estás bien? ¡Compadre, ¿estás bien? ¿Estás bien, pendejo? ¿Para qué te mentiste, cabrón? ¡Ay, vaya, vaya montonón, señores y señores! ¡Qué toro que monta! ¡Mira nomás! ¡Al público de la Fuente Texiapan! ¡Ahí está, amigo!